El 24 de diciembre de 2013 fue nombrado cuarto obispo de la diócesis de San Isidro el General, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero. Cumplió 75 años de edad el 6 de noviembre de 2020, por lo que presentó formalmente su renuncia como obispo activo al Papa Francisco, la cual fue aceptada. En ese sentido, el sábado anterior se dio el anuncio oficial del nuevo nombramiento que será efectivo tras la ordenación de Juan Miguel Castro como nuevo obispo de San Isidro el General el martes 25 de enero de 2022. Por esa razón, en la Eucaristía de este domingo, Monseñor Gabriel Enrique Montero aprovechó para referirse al tema. Ya tiene la diócesis nuevo obispo, el padre Juan Miguel Castro Rojas. Es un padre de la diócesis de San Carlos. que ha tenido muy buen récord en esa diócesis y tiene magníficas recomendaciones de todos aquellos que lo conocen bien. Es una persona excelente y sentimos que ideal para esta diócesis. Pero tenemos que pedir mucho por él, que el Señor lo ilumine, lo fortalezca, lo prepare para venir acá y será Dios mediante ordenado, así parece, así se me ha dicho, ya ordenado obispo el día 25 de enero aquí en esta catedral, pero para que oremos mucho por él y desde luego orar también por el que sale, ¿ok?